Hola, bienvenidos una vez más a Emplea 13, un programa que tiene el objetivo de que todos ustedes encuentren empleo, conozcan la realidad laboral de la isla de Gran Canaria, como no, más formación y algunos consejos que nos hacen llevar más llevadera esta situación de crisis y sobre todo sobrellevarla y sobrepasarla con éxito. Hoy tendremos un invitado de excepción que nos va a hablar sobre el trabajo desde casa. Comienza Emplea 13. Nace Emplea 13 Televisión, Bolsa de Empleo, una de las tantas maneras que existen en la actualidad para buscar trabajo. Originalmente las bolsas de empleo fueron diseñadas por las universidades para buscar empleo a sus egresados. Hoy Canal 13 crea esta base de datos a través del Facebook y a través de este programa de televisión para poner en contacto a empresas que buscan personal con las personas que formen parte de dicha bolsa de empleo. Por lo tanto, desde Canal 13 Televisión queremos animar a todas las personas a ser partícipes de esta bolsa de trabajo para crear una gran sinergia y prestar un valioso servicio para aquellas personas que están en la búsqueda de un puesto laboral o personas que desean cambiar de trabajo. Así es, Emplea 13 tiene el objetivo de hacerles llegar a todos ustedes toda la información relacionada con el mundo laboral y sobre todo con el mundo del empleo en esta situación de crisis en la que vivimos. Hoy está con nosotros don José Armas, que es asesor comercial y de empresas, que va a explicarnos algunas cuestiones durante el desarrollo de este programa. Don José, buenas tardes y bienvenidos. Hola. Y gracias por estar con nosotros una vez más para compartir conocimientos y habilidades en el mundo laboral. Gracias por invitarme. Estaremos con don José, veremos algunas cuestiones que nos va a explicar sobre todo para aquellas personas que quieran trabajar desde casa. Es decir, podemos trabajar a través de internet, una gran red social que nos ayudará a formarnos, a trabajar y a prosperar como trabajadores. Antes de seguir vamos a ver unas imágenes que están siendo historias en Gran Canaria y como no en el resto de España. Es la manifestación de los estudiantes de Las Palmas de Gran Canaria que no duraron en echarse a la calle el pasado 22 de mayo para reivindicar sus derechos como estudiantes, puesto que el gobierno de la nación plantea una reducción en las becas y un aumento de las tasas. Estas imágenes son las respuestas de los jóvenes y no tan jóvenes que no están conformes con esta iniciativa de recortes. Don José, unos recortes que están tocando por todos lados, a todos los bolsillos y a todos los aspectos sociales. No solo la juventud en estudios, sino también la sanidad, la cultura. ¿Qué se espera? Bueno, en principio parece que todo va a cuesta abajo y claro, que es lo que ocurre cuando uno se ve con tan malas noticias siempre, que uno pierde encima el trabajo y te quedas en casa y no haces nada. No tienes iniciativas porque es muy difícil automotivarse para salir a buscar trabajo cuando en los primeros intentos que haces te dicen que no. ¿Se van a seguir repitiendo estas imágenes de personas que salen a la calle para reivindicar sus trabajos, sus derechos como trabajadores? ¿Va a ir a más la cosa, don José? Por desgracia va a ir a más. No parece que haya unas políticas de empleo adecuadas por parte del gobierno. No parece que, como dijo el señor Rajoy al principio de su candidatura, de comenzar su candidatura, de que iban a apoyar sobre todo al empresario, al pequeño empresario, al emprendedor, a los negocios familiares. No se ha visto ese apoyo por ninguna parte. Han seguido apoyando a los bancos y así la economía no puede remotar. José Armas es nuestro invitado de hoy. Es asesor de empresas y nos dará algunas claves para cómo trabajar o mejorar nuestro empleo desde casa. Pero, don José, la pregunta. ¿Tiene fin esta crisis? Continuará porque vemos que ahora en Canarias, sin ir más lejos, la RTVE, en Canarias, el Consejo de Administración, no quiere hacer efectivo ese despido de 20 trabajadores. En GESPLAN se están manifestando a las puertas del mismo. ¿Qué se espera? ¿Qué se le pide a un empresario? ¿Qué se le asesora? Ante todo, mantener la calma. Ante todo, mantener la calma y buscar fuentes de autofinanciarse. Como ya sabemos, la financiación está cerrada por parte de los bancos y, por desgracia, el consumo está bajo mínimo. Claro, una empresa o cualquier empresario, vendas productos o servicios, vive de eso, del consumo de los ciudadanos. Si el ciudadano tiene dinero para consumir, pues va a ir a peor. Don José, llega a una empresa y ¿qué es lo primero que se le dice al empresario ante esta situación? Lo primero es que busque nuevas formas de trabajo, nuevos productos, nuevos servicios, que se vayan un poco adaptando al mercado. Antes era el mercado el que se adaptaba un poco a lo que sacaba la empresa. Ahora la empresa tiene que ser más flexible, tiene que sacar esas armas que tiene de innovación y adelantarse a lo que quiere el mercado. Como les decía Steve Jobs, el presidente de Apple, pues el ciudadano, el consumidor, no sabe lo que quiere hasta que nosotros se lo ofrecemos. Y como ustedes se lo ofrecen, ¿cuál es el perfil de un asesor de empresas con la que está cayendo hoy día? ¿Cómo tiene que venderse? ¿Cómo tiene que ser? Porque tiene que tener también una estabilidad y una formación. Sí, un asesor de empresa, pues ya no basta con tener tus títulos, ya no basta, pero eso a cualquier nivel, a cualquier nivel profesional. Tú puedes ser licenciado, puedes tener tu titulito de formación profesional, pero te tienes que adecuar a los tiempos, te tienes que adecuar a lo que está pasando, a lo que está ocurriendo. Por un lado sería la formación, pero también ese aspecto social tratable con el empresario, en este caso. La formación por un lado, pero la forma de actuar, de trabajar, llegar, hacer ver al trabajador que es factible lo que le estás proponiendo y que tienes que llevarlo a cabo. Sí, tienes que... Al empresario le tienes que formar de tal manera de que pueda ser capaz de tener esa comunicación con los empleados. Porque ya antes era el mismo empresario, tomaba sus decisiones, lanzaba la orden a sus empleados y se acabó. Ahora no, ahora hay que interactuar con el empleado. Y el empleado tiene que saber en cada momento en qué situación está la empresa y qué puede hacer para ayudar a la empresa. O sea, un estudio amplio y exhaustivo de cómo está la empresa, qué podría pasar si se hace una cosa u otra, plantear ideas y hacerle un seguimiento, porque puede que vaya mal y no se le hace un seguimiento y no sabemos cuál va a ser el resultado final. Sí, exactamente. Por desgracia hay gente que monta su empresa y no pide desde su comienzo, no pide una consulta, va a su aire, un poco a su aire, entonces pues claro, no... No es tan solo decir soy empresario, sino es algo más, una formación, un bagaje, un seguimiento, un estudio. No solo decir tengo un dinero, lo empleo, sino cómo lo voy a emplear, qué rente lo voy a sacar, pero desde el punto de vista técnico y también sobre un estudio, no al aire. Claro, tienes que saber a qué nicho de mercado te tienes que enfocar tu trabajo. Porque claro, ahora tienes que focalizar más que nunca. Tú, por ejemplo, tú te puedes dedicar a la venta de seguros ahora mismo y la venta de seguros puede ser en general o puedes focalizarte en una... Una especialización. Una especialización. Por así decirlo. Eso es casi mejor hacerlo ahora porque vas buscando ya un nicho de mercado, algo que donde, digamos, tienes menos competencia y puedes sacar una mejor especialización. ¿Un asesor de empresa es una función o en este caso un trabajo de futuro ante la que está cayendo? Sí, sí. ¿Hay mercado? Para la empresa siempre hay mercado. Bueno, menos mal, gracias a Dios, pues somos emprendedores por naturaleza y nos gusta a muchos ser aventureros, coger el toro por los cuernos y eso siempre habrá gente que... Ahora que dicen los de emprendedores, hay muchos empresarios que tienen miedo ante la situación no mueve un euro. Sí, sí. Ahora no solamente de empresarios, sino inversores. Hay muchísimos inversores que ahora mismo, pues, no te invierten en nada. No te invierten en nada que no sea seguro o fuera incluso de España. A vos de pronto así, sobre la marcha, ¿qué profesión es la que más salida puede tener ahora en Gran Canaria? Ahora en Gran Canaria la profesión, a vos de pronto, que más puede tener salida en cualquier caso, pues, puede ser el consultor, consultor, pues, el consultor de marketing desde internet, desde... Desde casa, vamos. Marketing desde casa o desde vuestro trabajo, pero con el ordenador delante, vamos a decirlo así, con internet. De acuerdo. Los que están en casa, ya lo saben, el marketing es el trabajo que más salidas tienes en el mercado laboral. Pero si ustedes quieren encontrar trabajo y no lo tienen, aquí van algunas de las ofertas de empleo que les ofrecemos hoy desde Canal 13 Digital. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Asesor de empresas que nos está dando algunas claves para llevar a cabo nuestro trabajo y nuestra profesión y, cómo no, ser también personas aventureras y que tenemos la vocación de empresarios. Es momento de continuar con la entrevista. ¡Suscríbete al canal! Sí, bueno, Internet lo que tiene es que nos da una libertad, una libertad desde donde podemos trabajar, podemos trabajar desde casa o si tenemos un ordenador portátil como el que tú tienes ahí, puedes trabajar desde cualquier otro lado. ¿Y se puede encontrar trabajo desde Internet? Y se puede encontrar trabajo desde Internet. Las grandes tecnologías, los avances en la nueva tecnología, pues ha hecho que haya interacciones entre Internet, entre toda la gente que hay en Internet. Las empresas, pues, ya buscan sus proveedores, la buscan en Internet. Nosotros, cuando vamos a buscar, es decir, hemos cambiado nuestra cultura. Cuando vamos a buscar, ya no buscamos en páginas amarillas. Vamos directamente a Internet y buscamos ahí. No sé, es más fácil. Nos vamos a conocer, nos vamos a conocer, ofertamos nuestra formación, nuestra experiencia y a la vez es todo una mezcla, una interacción de que tú me conoces y yo te conozco, aunque no sea físicamente, pero el miedo a llegar a la empresa, a dejar el currículo físico, se quita. Sí, exactamente. Ya hay portales especializados, donde uno puede poner sus datos y generalmente todas las empresas acceden a esos portales a buscar a sus candidatos adecuados. El mentir. ¿Hay anuncios falsos? ¿No hay anuncios falsos? ¿Cómo fiarnos? Porque a lo mejor hay empresas que quieren solicitar de la gente simplemente los currículos y almacenan información para un uso que no es el que se le oferta con el decir que es para trabajo, sino para publicidad, para enviarles otro tipo de cuestiones. ¿Es fiable? Bueno, tenemos que ver, cuando entramos a algún portal de este tipo de empleo, pues tenemos que ver, que estar viendo qué nos están pidiendo, qué información nos están pidiendo. Lo normal es que nos pidan lo típico que nosotros podemos poner en un currículum. Si nos piden algo más allá, si nos están pidiendo hasta nuestro certificado de penales, pues... Hay que dudar un poco. Hay que dudar. Hay que dudar. Y sobre todo, sobre todo hay que dudar si nos están pidiendo nuestra cuenta corriente. Porque, claro, para conseguir trabajo nuestra cuenta corriente no hace falta nada. Es física ya cuando vas a firmar el contrato. Exacto. Luego, tenemos que tener cuidado también con, no solamente con lo que sale en internet, en los periódicos también sale, pues, oiga, monte usted desde casa... ¿Cómo se engaña la gente? Ahora que dices lo del periódico y demás. ¿Cómo se engaña? Sí. Pues eso... ¿Habrá miles de artimañas para engañar? Sí, sí, sí. Te dicen, monte usted desde casa y haga trabajos manuales o trabajos de artesanía. Vale. Pues, o tienes que llamar a un teléfono 800 que te están cobrando... Que es carísimo. Sí, que es caro. Te mantienen ahí dándote la información. Te pasan de un departamento a otro hasta que te aburre. Te alargan el tiempo y siguen cobrando. Y luego no te envían nada. Te dicen, vale, muy bien, ya tenemos sus datos y luego no te envían nada. Eso es una estafa típica. Sí, o enviar dinero previamente, pagar unas tasas que luego no te caen el material ni nada por el estilo. Exacto, exacto. También hay esto, hay webs en internet que bueno que te dicen, te ofrecen un puesto de trabajo y sin embargo lo que te están ofreciendo no es un puesto de trabajo. Es formarte en ese puesto de trabajo. Es formarte en ese puesto de trabajo. ¿Y cuál es la mejor forma a través de la web para encontrar trabajo? Porque la mejor forma de buscar trabajo tiene que ser clave, porque si no lo darás con el trabajo que tú deseas o el que no deseabas y lo encuentres es tu trabajo ideal. ¿Cuál es la mejor forma, don José? Bien, lo primero es colocar nuestro currículum en las cuatro o cinco webs de empleo que hay series y... Las series, vamos, que quede claro. Las que están en lo alto del ranking, ¿no? Eso en cualquier buscado de internet lo podemos ver. Una vez hayamos introducido nuestros datos ahí, pues tenemos que ver para encontrar desde internet ese trabajo ideal, pues tenemos que elaborar una marca, una marca que es nuestro nombre. Entonces tenemos que buscar, digamos, ¿qué se dice el internet de nosotros? Y empezar a cambiar eso. Es decir, en las redes sociales, en focalizarnos en nuestra profesión. Bueno, sobre todo hacer un blog, un blog con nuestro nombre. Empezar a formar nuestra propia marca. Es decir, en la teoría profesional. O sea, nosotros como producto profesional de rentabilidad, de productividad, que sea vendible y que la persona que nos está viendo se atreva a llamarnos para contratarnos. Exacto. Aparte de eso, que si nosotros tenemos un blog y hablamos de vez en cuando, ponemos algún artículo en ese blog, algún vídeo de, oye, mira, esto se hace de esta manera. Por ejemplo, yo ahora mismo, pues mira, puedo ser abogado y resulta de que mi pasión es montar trenecitos, maquetas de trenes, ¿no? Bien, pues yo empiezo... Una habilidad que tienes, vamos. Una habilidad. Pues empiezo a querer trabajar, querer ganar dinero desde internet, de esa manera. Pues dedicaré unas horas al día, pues, a empezar a ganar dinero. ¿Cómo? Pues tendré que montar una web. En esa web tendré que decir cómo hago yo esas maquetas por medio de un vídeo, un vídeo casero que podemos colgar en nuestro blog. O sea, todo lo que podamos utilizar que sea vendible, pues va a ser uso de la red de redes. Exacto. De esa manera, de esa manera estamos presentándonos a esa futura empresa que nos busques por internet. Ya no nos va a encontrar solamente en ese espacio donde ponemos un currículum que es estático. No, vamos a esto a... A dinamizarlo. A dinamizarlo. Vamos a ver que con el blog vamos a hacer un currículum vivo de nosotros, ¿no? Donde presentamos nuestros trabajos a esa empresa y donde damos incluso consejos de cómo hacer nuestro trabajo. O sea, del papel vamos a pasar a la imagen, que es lo que se está llevando. Sí, una imagen vale más que mil palabras, nunca mejor dicho, y eso es lo que realmente va a darnos... Es lo que está primando ahora mismo. Sí. La gente que se hace un videobook lo cuelga en internet y a partir de la imagen ve cómo hablas, cómo actúas, cómo... Porque la formación queda en el papel estático, como decías, pero quieren ver quién eres. Quieren ver quién eres y qué haces y cómo lo haces, si lo haces bien. Entonces, pues claro, si yo voy a buscar, yo soy una empresa, voy a buscar a un candidato, veo en internet algunos currículos. Y un currículum tiene un acceso al blog, yo voy a curiosear qué es lo que tiene ese señor en el blog. Y si es en ese blog que me está enseñando cómo se hace el trabajo que yo estoy buscando, la profesión que yo estoy buscando, pues iré primero a contratar a esa persona que ya sé que lo sabe hacer, que al otro que lo tiene sobre el papel, pero que no lo sé si lo sabe o no lo sabe. Bueno, ya lo ven los que están en casa. Hay que buscar muy bien a través de internet el empleo que queremos, con el que vamos a estar más realizados y sin olvidar con el que más vamos a producir. Pero también hay muchas personas que además de querer trabajar en internet o a través de internet, también quieren trabajar en casa, ya sea por sentirse mejor en casa, por no querer desplazarse a su puesto de trabajo o simplemente porque en casa producen más. La pregunta que se estarán haciendo en casa, ¿es más fácil trabajar en casa? ¿Por qué hay gente que no quiere trabajar fuera y en casa sí? ¿Es más rentable o no es más rentable para el trabajador o para la empresa? ¿Se ve afectada la productividad? Bueno, tiene su parte buena y su parte mala. Su parte buena, estás en casa, no tienes que desplazarte, no tienes ese estrés de coger el coche todas las mañanas para desplazarte a tu puesto de trabajo con esto, con las colas que puedes coger, el tráfico y demás. Planteas tu trabajo de la manera que tú quieres y como dijimos antes, pues trabajas de donde quieres. Solo necesitas un teléfono móvil y un portátil. Pero hay una gran diferencia, no es lo mismo trabajar en casa un ordenador que trabajar en casa con una máquina industrial porque yo no me la llevaría a casa. No, claro, hay ciertos trabajos que no se pueden hacer desde casa. ¿En qué sectores? Porque todo el mundo quiere trabajar en casa, pero hay sectores que es inmensable. Están identificados 160 profesiones que se pueden hacer desde casa. Sí, pues consultor, agente de viajes, agente de seguros, inmobiliaria, artesanía, etcétera, etcétera. Hay una buena lista. Pero aparte de eso, claro, para trabajar desde casa tienes que... ¿Unas herramientas? Sí, tienes que tener unas herramientas y tienes que planteártelo de otra forma diferente. Porque para trabajar desde casa, si tienes una familia, tienes chiquillos, tienes que buscar tu espacio, tienes que sentarte con la familia y decirle, oye, mira, voy a trabajar de tal a tal hora y de tal a tal hora quiero que me respeten. Claro, cuando no sales de casa parece que no estás yendo a trabajar directamente. Sí, no se tiene ese rigor, esa disciplina a la hora de aplicarse a su puesto de trabajo, es verdad. Y claro, las herramientas, las herramientas es un buen espacio de trabajo con iluminación, donde tú tengas ese espacio y donde te dejen tranquilo trabajar una conexión a internet, un ordenador y un teléfono. Pero es aconsejable trabajar desde casa, es rentable, es rentable. Estamos en un límite, estamos en la balanza, algunas veces sí, algunas veces no, porque el empresario quiere ver a su trabajador trabajando delante de él en su oficina, en su espacio de trabajo, en su área de trabajo. Bien, cuando tienes algún teletrabajador, te lo digo porque yo tengo, mi asesoría es online, entonces sé de lo que te hablo. Es telemático todo. Es telemático todo. Entonces, cuando trabajas desde casa tienes que tener en cuenta una cosa, que tienes que trabajar por objetivos y por tareas terminadas. Digamos que yo tengo mis contables trabajando desde casa y... Y se trabaja por objetivos. Y le trabaja por objetivos. Oye, mira, esta contabilidad la quiero en tal fecha. Unos objetivos marcados que tienen que cumplirse para que se lleve a cabo, para que sea rentable todo el proceso de trabajo. Exacto. Él se puede plantear, pues, cuando trabaja, puede trabajar incluso de noche, si quiere. Pero que al día tal hora necesitar mi cosa. Exacto. Y a mí lo que me interesa es que me haga el trabajo. No quiero verle trabajar ni quiero ver cómo lo hace. ¿En Canarias cómo va este proceso? ¿Está avanzando o todavía estamos un poco atascados? En Canarias todavía estamos en pañales en cuanto al teletrabajo. Por ejemplo, en sitios como el País Vasco, ahora a partir de septiembre hay 330 funcionarios que pueden trabajar... ¿Desde casa? Sí, tres horitas a la semana desde casa. Tres horitas, tres días. Tres días desde casa. Lo hacen, pues, para aumentar la productividad, para conciliar un poco... Y se flexibiliza horarios también, me imagino. Y se flexibiliza horarios, sí. El tema está en que hay cosas que... Hay funcionarios que lo único que hacen es papeleo, papeleo y registrar cosas. Introducción de datos. Introducción de datos. También otro dato importante, ahora los Juegos Olímpicos de Inglaterra, que se van a celebrar en Inglaterra, pues, los funcionarios van a trabajar desde casa en los Juegos Olímpicos. Es decir, que cada vez, digamos que es algo, una corriente, un cambio de corriente cultural que tarde o temprano nos llegará a nosotros. A ver si es cierto que nos llega esto de trabajar desde casa a Canarias y lo hacemos práctico y es factible, porque todo está en probar y luego analizar. También es muy importante los que están en casa que quieren trabajar desde casa, sí, pero ¿qué formación hay que tener? Porque no simplemente con tener un ordenador y saber escribir y leer hay que encontrar otros lugares donde trabajar, pero también hay que saber cómo llevarlo a cabo porque no es tan solo tener un ordenador y un papel, porque la formación también tiene que estar presente. Sí, claro, por supuesto. Primero, tenemos que tener formación en lo que queramos trabajar desde casa. Si, por ejemplo, voy a trabajar como agente inmobiliario, pues, tendré que hacer mis cursos necesarios, pues, para tener la actitud y la aptitud necesaria. Con seis, con seis, actitud y aptitud. Pues, para poder hacer mi trabajo, para hacer mi trabajo de forma eficiente, profesionalmente hablando. Pero, aparte de eso, pues, tenemos que pensar que cuando trabajamos desde casa, pues, también vamos a utilizar una serie de herramientas, como es internet, donde tenemos que formarnos un poco de cómo utilizar esas redes sociales en nuestro beneficio, cómo utilizar un programa de tratamiento de texto. Yo he visto increíblemente todavía sucede, habiendo corrección automática en esto, en el programa de tratamiento de texto, todavía hay gente que pone falta de ortografías cuando pone algo en la red. O sea, la formación tiene que ser pertinente y no engañar, porque si no, al fin y al cabo, la productividad sale mal y fracasaremos en nuestro trabajo. Sí, bueno, todo el ámbito profesional va a depender mucho de que nos contraten o no nos contraten, va a depender mucho de esa profesionalidad que nosotros estamos apantallando. Por tanto, don José, los que estarán en casa estarán diciendo, no todo el mundo puede trabajar desde casa. No, para trabajar desde casa tienes que tener... Todo empleo, lo que estábamos diciendo antes, la actitud es muy importante. Es decir, no vas a tener un jefe encima que te está diciendo, oye, mira, trabaja, trabaja, trabaja. No vas a tener a nosotros, sobre todo los españoles, nos encanta ir al trabajo porque ahí nos socializamos. Y hay gente que se siente realizada cuando acude a su puesto de trabajo, vamos, se siente un poco más valorada. Sí, entonces aquí te enfrentas un poco al individualismo, te enfrentas un poco a estar solitario con tus proyectos. Claro, todo el mundo no se puede dedicar a esto porque no todo el mundo tiene las capacidades suficientes como para tener una... Coger y decir, bueno, pues yo soy mi propio jefe ahora, mis proyectos los organizo yo, tengo esa planificación acertada, todo esto es difícil de hacer y no todo el mundo lo puede hacer. Entonces, si todo el mundo lo puede hacerlo, aquellas personas que sí están capacitadas tienen esas ganas de ser más... Lo hablas en su trabajo y de progresar, tienen que hacer una inversión no solo de tiempo y de ganas, sino también de dinero. ¿Hay que invertir en estos trabajos desde casa? En unos se puede invertir, en otros no. Es decir, hay dos formas generalmente de trabajar desde casa. Una es trabajar, pues, para de cuenta ajena, que es un trabajo normal, pero lo que pasa es que tienes el contrato de esto, el contrato tuyo es de trabajo en casa. Entonces, de esa manera, pues, ahí lo único que tienes que invertir es, digamos, en una buena conexión a internet y un buen ordenador para realizar tu trabajo. El carácter de autónomo o no autónomo ya depende de la concesión o del acuerdo que llevas con el jefe, en este caso. Exacto, exacto. Es decir, te puede contratar directamente o te puede decir, oye, no, mira, pues, como autónomo, como freelance, ¿no? Un ejemplo de esto es los mismos periodistas, que hay muchísimos trabajando de freelance, donde, y sin embargo, hacen trabajos fijos para periódicos. Pero, lo mismo que hace ese trabajo fijo para periódicos, pues, escribe para otras personas, ¿no? Y todo lo hace desde su casa, con un ordenador y una conexión a internet. O sea, un trabajo desde casa también puede dar lugar a la fiscalidad del mismo de no dar cuenta o del rendimiento ante hacienda. Porque un empleado puede trabajar desde casa, pero ese jefe no te da de alta. Es que tiene sus pros y sus contras trabajar desde casa, ¿no crees? Sí, sí. En el caso de que, por ejemplo, tú te des de alta o tengas que darte de alta como autónomo, pues, tienes que darte de alta en hacienda y pagar tu seguro de autónomo. Entonces, ahí tienes unos gastos de entrada, que si tienes, si acabas de entrar en el paro y tienes todavía parte de tu paro ahí, pues, puedes hacer el rescate este de tu paro, la ley te lo permite, y un poco financiarte esa entrada en el mercado. Ese mercado se puede entrar de forma autónoma, pero también a través de unas franquicias. ¿Hay franquicias que se dedican a reclutar gente para sus empresas, pero trabajando desde casa? Bien. Las franquicias, cuando estamos hablando de franquicias, es un sistema, lo que te venden es un sistema ya aprobado y que funciona. Un sistema de venta, un sistema de... Y que tú lo pones en marcha, exacto. Y tú lo pones en marcha y si tienes un 75% de posibilidades, que te vaya bien, porque ya es un sistema aprobado. Entonces, es normal que ahí sí que tengas que invertir, que tengas que invertir en la franquicia. Hay franquicias que andan por la red. ¿Una de ellas, por ejemplo, José? Por ejemplo, hay una en la que te ofrecen montar tu propia agencia de viajes desde internet y te sale unos 6.000 euros montarlo. Te lo montan todo y con 6.000 euros ya empiezas tu propia agencia de viajes desde internet. Otra forma de hacerlo es por medio de empresas multinivel. El multinivel, aunque a mucha gente les suena como el tema de la pirámide, la pirámide, la burbuja y todo esto, hay empresas serias que están trabajando en eso y no es lo mismo. No es lo mismo, porque el multinivel es marketing relacional. Es decir, yo cojo y lo cojo como una franquicia. Por ejemplo, multinivel, vamos a poner de esto de bebida energética. Bueno, pues yo tengo esa bebida energética. Yo no tengo por qué tener un stock de esa bebida energética, sino que yo la vendo y a quien se la vendo, pues le va directamente desde la empresa a este señor, a este cliente, y yo lo que cobro es la comisión. Pero el multinivel te da la posibilidad de a ese cliente hacerlo también distribuidor. Claro. Y entonces ganar, es como si fuera un vendedor tuyo, el ganar de ese distribuidor. Entonces ahí cuando hablamos de empresas multinivel tenemos que ver, pues, bien la empresa, qué empresa es, si es una empresa seria, si tiene una buena proyección en el mercado, el producto y la forma de cobro, el plan de compensación que se llama. Don José, asesor de empresas, se encuentra con nosotros hoy para hablarnos del trabajo desde casa a través de internet. Para ir terminando y para que quede claro ya a los telespectadores, ¿es factible trabajar de internet desde casa? ¿Está en auge? Está en auge. Yo creo que cada vez va a haber más gente trabajando desde casa porque las empresas ahorran muchos costes en este tipo de trabajo. Empresas que estamos hablando, empresas siempre con las que se pueden trabajar, fábricas, por supuesto que no. En fábrica tiene que estar el operador ahí trabajando. Pero hay muchísimas empresas que cada vez externalizan, exteriorizan más a sus trabajadores. Esto es, para esto hay que prepararse y hay que prepararse bien porque hay un peligro con esto de la globalización. Que si no te contratan a ti, que estás al lado de esa empresa, es decir, puede ser una empresa canaria y contratar a un trabajador desde China. Y trabajar desde su casa. O un ingeniero desde China y trabajar desde casa. Ahí entra el fenómeno de la competitividad. Exacto. Entonces, tenemos que prepararnos bien porque llegan momentos muy duros. Desde que cuando acabe esta crisis lo que vamos a tener que luchar es con la globalización. Don José, hasta aquí llega esta entrevista a nuestro invitado de hoy. Él es asesor de empresas, Don José Armas, que ha compartido sus conocimientos con nosotros en este programa de Emplea 13. Muchas gracias por venir una vez más. Muchísimas gracias por invitarme. Y a ustedes que están en casa, antes de despedirnos, vamos a ver las ofertas de trabajo que les ofrecemos desde Canal 13 Televisión. ¡Suscríbete al canal! Tras las ofertas de empleo de hoy, tan solo queda decirles a todos ustedes que están en casa, agradecerles la compañía que nos hacen cada viernes. Y decirles que nos pueden seguir a través de la TDT o de la página web de Canal 13 Digital, Ojos Solidarios. Hasta el próximo día les esperamos con más información, con más contenido, con más invitados. Y eso sí, contando con la compañía de todos ustedes. Si lo tienen bien, el próximo viernes a la misma hora. Buen fin de semana. ¡Gracias!